Mirtha Legrand. Así yo no, así no. Lo que sabe un centennial y millennial de Mirtha es que es una señora mayor, que su discurso es ultraconservador y que es el tópico de cientos y cientos de memes. Si no estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Pero, si vamos a la biografía de Mirtha Legrand, a la caja negra de su vida, ¿de dónde vino Mirtha? ¿Su discurso fue así siempre? ¿Quién carajo es Mirtha Legrand? Rosa María Juanes... ¡Pah! ¡Re largo el nombre! Rosa María Juana Martínez Suárez nació en Villa Cañas, Santa Fe, el 23 de febrero de 1927. Es de Pisces y así se ve su carta natal. Sí, no es joda, ¿eh? Y si alguien me la quiere explicar la carta natal, como siempre, en los comentarios. Su familia estaba conformada por su padre, José Martínez, su madre, Rosa Suárez, su hermano mayor, José, y su hermana gemela, María Aurelia. A ambas las apodaron desde niñas Chiqui y Goldi. ¡Qué gato! Los apodos en realidad eran la chiquita y la gordita. Porque María Aurelia había pesado más que Rosa al nacer. Y bueno, la chiquita y la gordita. Se entiende. Pero con el pasar del tiempo, el apodo se cambió a Goldi. De nada. ¿Qué trucazo, no? Antes de contar la historia de Rosa, les tengo que contar un poco sobre el contexto. Porque es mucho muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Los 30's. En los 30's, el mundo estaba por entrar en una segunda guerra mundial y Argentina entraba en su primer golpe de estado. La figura de la mujer antes del golpe de estado se había flexibilizado un poco. Y la idea de trabajar si el hombre de la casa no podía proveer lo suficiente era aceptada. Pero, igualmente, ser mujer te relacionaba directamente con maternar, educar a tus pibes y ser mantenida económicamente por un hombre. ¡Un hombre como Sergio! ¡Joder, tío! ¿Qué hacía? ¡Basta! Y era lo único que estabas destinada a hacer. Entonces, en ese contexto, es en el que Rosa tiene su infancia y adolescencia temprana. En esa época, como ahora, algunas familias de clase media veían la posible fama de sus hijes como el trampolín para un futuro mejor. Entonces, ya desde pequeñas, María Rosa y su hermana gemela se prepararon para ser artistas, estudiando danza y teatro. Su mamá, además, las anotaba en cada concurso de talentos que veía y las llevaba a cada programa de radio que podía. La gente se asombraba de lo idénticas que eran sus hijas por fuera y, a su vez, lo distintas que eran por dentro. Porque Goldie era ultra extrovertida y Chiqui, todo lo contrario. Pasa el tiempo y la familia se mudó a Rosario para perseguir nuevas oportunidades, abrir nuevos horizontes. Pero, el tiempo pasó y Rosario no sorprendió. Y no solo que no sorprendió, sino que también trajo un duelo. El padre de las chicas falleció. ¿Qué iba a hacer su madre ahora? Sin darle tanta vuelta, dijo, arranquemos de cero, vamos a la tierra de las oportunidades. Y decide llevar a la familia a la capital federal. Solo hay un millón de personas. Pero hoy es la tercera ciudad más grande en la hemisferia occidental. Aparte de la figura tradicional de una capital latinoamericana, es brisa, moderna y magnífica. Adaptarse a la capital fue difícil como se esperaría. Pero tampoco tanto, porque se estaban alojando en la casa de unos parientes en paternal. Además, las chicas siguieron en contacto con el arte, porque su madre las anotó en un conservatorio de barrio norte, ni bien tuvo la chance. A Mirtha le encantaba el arte. Era ultra fan de una actriz llamada Libertad Lamarque. Le enviaba cartas y todo. También ultra fan del programa La Cenicienta. El arte era su refugio de todo lo malo y de todo el caos que estaba ocurriendo en su vida cotidiana. Era la forma que tenía de desconectar. Su madre, sin embargo, además de verle la beta apasional artística de hippies con Osde y todo lo que quieras, vio que las chicas podrían hacer una carrera con eso, que podrían vivir hasta incluso de eso. Ganar morlacos, simoleons. Supongo que pensó, mis hijas son talentosísimas, son dos gotas de agua, cosa que es muy atípica. Pero salir en una revista o en la tele es muy difícil, salvo que tenga subcontacto. Insistir no creo que sirva de nada. Nada, necesitamos llamarles la atención. Pero ¿cómo? Los corsos. Parece joda, pero no, ¿eh? En esa época, los corsos tenían mucho alcance y eran muy relevantes. O sea, imaginate que muchas cosas no pasaban en ese momento y además tampoco había tantas plataformas para mostrarse. El corso era una gran oportunidad. Todos los corsos premiaban una reina. Algo así como la reina del chorizo seco, pero hace 70 años atrás y en formato corso. ¿Y cuál era el corso más importante? El de Buenos Aires, obviamente. ¿Mendoza? No conozco ese país. En esa época, cada barrio de Buenos Aires desfilaba en los corsos. La mamá de las mellizas las anota ese año. Les diseña el mejor disfraz que te puedas imaginar. De hecho, primer año que participan, primer año que ganan. Tipo, Goldie salió coronada reina y Chiqui princesa. ¿Podrán? Pero eso no era suficiente. Chiqui quería la corona también. Entonces, al año siguiente, en el 40, la mamá les diseñó a las gemelas el mejor disfraz que nadie haya visto. Lagarteranas. ¿Qué? Nada, bueno. Un vestido largo con una pollera gigante y lentejuelas por doquier. Era un diseño que llamaba muchísimo la atención y estaba inspirado en una forma de vestirse de los españoles. ¿Qué me importa? Ese año, la Chiqui llamó más la atención y salió coronada reina. Y de princesa, y esto me parece interesantísimo, salió una niña un poco menor que ellas llamada, escuchen bien, Lolita Torres. Sí, la abuela Ángela Torres. Esa misma. Quien también estaba empezando a destacar en todo lo artístico. Pero Ale, un corzo, ¿qué tanto puede llamar la atención? Bueno, ya te lo expliqué antes, pero te lo explico de nuevo. Imaginate que quien te coronaba en este evento era el mismísimo presidente de la nación. Así de tanto era tomado en serio, así de tanto llamaba la atención y así de tanto era cubierto por los medios. Gracias a estos disfraces y a estos galardones, la mamá dijo, esta es la mía. Y envió las fotos de las gemelas a un concurso para buscar nuevos talentos para la pantalla plateada. Mejor conocida como cine. ¡Ay! Pero, pero, pero pasó un tiempo y la mamá no recibía noticias. ¡Hasta que las recibió! Resulta que las gemelas habían quedado seleccionadas y querían que fueran a un casting frente a un reconocido director de cine. Obviamente que fueron. Y una vez ahí, este director notó que Goldie la tenía mucho más clara que la Chiqui. Y que además era ultra extrovertida y mucho más personaje. Sin embargo, el director apostó por la dupla porque lo que no podía negar era que visualmente era cautivante ver a dos seres idénticos. Es así como más tarde ese año, Rosa y María cumplen 13 y además logran conseguir su primer ansiado rol en un film llamado Hay que educar a Nini. Eugenia, ¿no viene al requerido? Creo que le pidió permiso a la directora para ir a la biblioteca. No tenía ganas de jugar. La vi se la retó. Y él ya se quedó estudiando. Y dato, tan poco conocidas eran las hermanas en esa época que ni siquiera salieron en los créditos. Pero, aunque solo tuvieran un plano en toda la película y aunque ni siquiera aparezcan en el póster, este es el film que lo cambiaría todo. ¡Como este video! Como verán, me he producido, me he puesto este vestido y hasta incluso leí un libro para cerciorarme de que toda la info que pusiera acá esté bien. A modo de paga me encantaría que dejaras un like y un comentario porque así algorítmicamente me ayudás un montón. Porque ustedes lo saben mejor que yo, gente. ¡Algoritmos! Además, la verdad, ese video se mueve y tenemos más chance de que Mierta lo vea. No sería icónico. ¡Icónico! Su madre, al ver el trabajo que hicieron ese año y el nivel de compromiso que tenían las gemelas, además, obviamente, de la repercusión que habían tenido a nivel cine, contacta a un reconocido manager de la industria, Ricardo Cerevelo. Fue difícil conseguir una cita, pues industria audiovisual. Pero una vez que Ricardo vio a las gemelas en persona, dijo que sí. Y así como John Parker hizo uno de los cambios más importantes para el nombre de Facebook, Ricardo Cerevelo haría lo mismo con las hermanas Suárez. Un año después, con tan solo 14 años, a las gemelas las llamaban con ofertas para películas por doquier. Fue así que filmaron, por ejemplo, un novio para las muchachas, las dos juntas en el 41. Pero, 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 no todo era color de rosa. Lo que lentamente comenzó a pasar fue que todo el mundo llamaba a Goldie por esa caradurez que la caracterizaba. A Mierta no le caía una oferta. Ni una sola, ¿eh? Mientras Goldie filmaba, su mamá y Mierta iban a los estudios de la tele a ver si podían darle una chance ahí. Pero la verdad no sirvió de nada. Entonces trató de negociar con el cine. Tras hablar un poco con la gente de la industria, la mamá los logra convencer de que si bien Mierta tenía un look de chica inocentona, no muchas actrices lo tenían. Era una ventaja. Ella podía darle vida a personajes de ese estilo. Las demás, no. Pero siempre que llovió paró, porque finalmente a Mierta la llaman para hacer un casting. Y después de días interminables sin recibir ningún tipo de noticia, la llaman para avisarle que fue seleccionada. No te imaginé. Así, Mierta graba lo que sería uno de sus primeros grandes éxitos. Los martes orquídeas. No solo el éxito de los martes orquídeas llevó a Loomington Studios a ser uno de los estudios más importantes de la época, sino que también llevó a Mierta a firmar un contrato de cinco años con ellos. Un año después, con tan solo 15 pirulos, Mierta y su hermana ya estaban realizando protagónicos por doquier. Mi primer novio, El tercer beso y El viaje fueron algunos de los títulos en los que participó Mierta. Lo que me llamó poderosamente la atención fue que los actores, hombres e inclusive sus personajes, eran mucho más viejos que ella. Tipo, miren ahí, ella tiene 14 años y ese señor casi que teniendo la crisis de los 50. ¡Para la loca! Pero bueno, entiendo que también la época avalaba a que los hombres mayores salieran con chicas menores. O sea, como para que dimensionen la época, esto pasó 10 años antes de que la mujer pudiera votar. Dimensionenlo. Imaginate, imaginate cómo podría ser la industria para una nena de 14 años. Felicitaciones, mi amor. Gracias por tu regalo. ¿Te gustó? Muchísimos. ¿Qué dijo tu mamá? Está sorprendida. Por fin reconoce que sos un muchacho lleno de condiciones. Bueno, ahora que soy un candidato serio como quería tu familia, supongo que me recibirán como novio. Esta noche, después de la fiesta, pediré tu mano. Y desde mañana... El personaje de Mirtha, de a poco, empezaba a formarse. Una chica linda, rubia, de clase media, que solo tenía una meta en la vida. Enamorarse. ¿Le suena familiar? Y ese personaje lo jugaba una y otra y otra vez en las exitosísimas películas que hacía. Pero Mirtha, creo yo, como persona, estaba lejos de este personaje. Algo así como Nati Jota. Que de hecho hice un video sobre Nati Jota y lo pueden ver. Les dejo acá la tarjetita o abajo el link en la descripción. Gracias. Algo que me llamó poderosísimamente la atención es como en realidad siempre hacemos lo mismo pero con diferentes nombres. Las gemelas eran un boom en el cine. Tipo, cortaban tiqueta a lo loco. Entonces Radio Splendid, que era una radio que tenía 400.000 oyentes, Agarran y le dicen a la gemela chica, vengan acá a la radio, hacemos un programa. ¿Qué les parece? Las chicas dijeron que sí, porque tipo, algo nuevo, probemos. Y crean el Club de la Amistad. Y tenían merch y todo. Tipo, tenían merch, ¿entendés? Merch. Adelantadas. Lo que daría, amigo, por escuchar uno de esos programas. Al parecer, Club de Amigos buscaba generar una comunidad para y por mujeres. Proponían juntadas semanales, salir a tomar el té, tener descuentos en vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Las chicas siguieron trabajando y trabajando, muy duro y sin parar. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. El poder adquisitivo y figurativo que tenían las hermanas a los 15 años era increíble. O sea, ya tenían autos propios y hasta manejaban. Y no solo eso, sino que además se mudaron solas a un departamento en Malavia y Arenales, en pleno Palermo. Mirta tuvo un par de novios, pero nada importante. Sin embargo, su hermana, de repente se puso de novia con un militar y dejó de trabajar. Porque ser una actriz, al parecer, en esos círculos sociales, estaba mal visto. Y eso que le estaba yendo ultra bien en su carrera. Usted, en realidad, tuvo hace poco otra emoción muy grande. La recuerdo perfectamente. De hecho, Goldie, después de filmar dos películas que tenía por contrato restantes, dejó definitivamente el cine y se mudó a Bariloche con su esposo y tuvo dos pibes. Mirta, por el otro lado, poco tiempo tenía para semejante cosa. Ella siguió haciendo películas. Algunos títulos siendo Mi novia es un fantasma, Zafo y la pequeña señora Pérez. Obviamente salió con un que otro pibe, pero nada importante. O sea, literal, Mirta solamente pensaba en trabajar. Imagínense, tiene 96 y sigue trabajando ahora. En todos los países de América pedían las películas de la chiqui. Ella era considerada como un ángel. Todo el mundo la amaba. Todas las chicas querían ser como ella. Hasta 1945. En 1945, gente, pasaron cosas. Mirta iba a filmar una escena de Cinco Besos, una de estas tantas comedias que hacía. Y aparece de la nada en el set el señor Daniel Tiner, un reconocidísimo director francés que venía casualmente a visitar a su amigo Luis Zaflavsky, quien estaba dirigiendo la película de estas Cinco Besos. Y acá con permiso me tomo el atrevimiento de citar al autor, página 68 para quien quiera leer. Daniel entró al set vestido de riguroso traje blanco, con la piel muy tostada por el sol. No se usaban camas solares. Textual. Para Mirta, verlo y deslumbrarse fueron lo mismo. Se acercó a Luis y le preguntó, ¿Quién es ese churro? Luis no hizo más que presentarlos. Fin. Lo que pasó después era obviamente inevitable. Daniel sabía que Mirta iba a vacacionar a Mar del Plata, como todas las estrellas de Argentina. Entonces decidió visitarla. Y allí, al lado del mar, le propuso matrimonio. ¡Ahhh! Y la fecha escogida para realizar esta acción no fue para nada casual. La pareja contrajo matrimonio el 23 de febrero. 23 de febrero, día en el que Mirta y su hermana gemela Goldie cumplían 18 años. Meses después del anuncio y un año después de haberse conocido, el 18 de mayo de 1946, se casaron en la iglesia San Martín de Tours. ¡Qué dato! Mirta era tan badass que se vistió de negro para ir al altar. Un año más tarde, la familia se expandió y Mirta tuvo a su primer hijo. Daniel Andrés Tiner. Igual me gustaría que frenemos un poco acá porque es donde tenemos que hacer otro cambio en la narrativa. Verán. Mirta y Daniel son lo que se llama una power couple. O sea, pareja poderosa. Concepto que expliqué en el video de la China Suárez. Pero como para resumir rapidito, Mirta era una superestrella. Un icono en el star system argentino. Y Daniel era un director reconocido acá e internacionalmente, en Francia, Europa, con varios films exitosos en su haber. A esto sumale que en ese momento era la época de oro en el cine argentino. Época de oro ni ver los estudios de Argentina eran igual o mejores que los estadounidenses. Así de época de oro. De hecho, nosotros les vendíamos los guiones a los yankees. Incluso, dato de color, hay películas en las que estuvo Mirta que después tuvieron remakes allá en Estados Unidos. Los Martes Orquídeas, por ejemplo, tuvo dos remakes. Uno de ellos encarnado por Fred Astaire y Rita Hemsworth. Pero no nos adelantemos. Quedémonos con esto. Mirta y Daniel son una power couple. Separades eran ultra talentosos. Pero juntés, imparables. Durante estos últimos dos años, a Mirta le habían ofrecido infinidad de papeles. Pero ella los rechazó a todos. Porque Mirta tenía otros planes. Junto a Daniel hicieron un cambio de imagen de la diva. Mirta iba a dejar de ser la chica de las comedias para pasar a ser tomada en serio haciendo gradualmente en el tiempo drama. Curso que toman varias carreras de las personas del mundo artístico porque quieren ser tomadas en serio, entre comillas. Como por ejemplo, Adam Sandler o Jim Carrey. Desde 1946 a 1960 hizo películas como El Retrato, que fue uno de sus mayores éxitos, y Vidalita. ¿Para qué sos hombre? ¿Hombre ese? Hombre, sí. Soy hombre. Más hombre que vos. Y no disparé cuando vinieron los indios. Estas películas seguían siendo comedias, pero con mejor producción y mejor edición que las que venía haciendo. A la par, Daniel empezaba a ser llamado de nuevo para dirigir. Así es como después de un tiempo, Daniel y Mirta pueden hacer juntos una película. Llamada Pasaporte a Río. Gracias a este film, una nueva Mirta Le Grand había nacido. Una Mirta con tonos graves, con carisma aumentado a la enésima potencia. Me encanta cómo escribe este señor en este libro. Además, la película tiene un poco de escenas eróticas en ella. Mirta no participaba. Pero que estuviera en una película que tiene ese contenido, la empezaba a sacar un poco de su burbuja. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Lentamente va agregando este tipo de elementos a su personaje. Y también empieza a probar un par de cosas nuevas. Por ejemplo, en la doctora Kire Tangos se embriaga con una persona en la pantalla grande. Para que todo el mundo la mire, ¿entendés? Y también acá prueba su carrera de cantante. Ay, mi oscurito, nuestros besos han de ser. Vas a suerte una cosa de miel. No, no, todavía hay mucha luz. Nunca en mi vida pensé que iba a escuchar a Mirta Le Grand cantar. Y de vez en vez actuaba en un drama dirigido por Daniel, como el film En la de Dentos Curejo. ¿Cuántas películas hiciste, Mirta Le Grand? ¿Cuántas películas hiciste? Los films de drama de Mirta solían resaltar y ser aclamados por la crítica. Inclusive muchísimo más que las comedias de esta era. Pero antes de seguir con su ajetreada carrera, Mirta y Daniel meten un pequeño break para tener a su segunda hija, Marcela. Bueno, la verdad es igual muy lindo todo esto de maternar, pero pasó el tiempo y había llegado la hora de volver al ruedo. A trabajar. En los sesentas, que estaba en boga el hipismo y el amor libre, Mirta termina de sellar la transición al drama con una de sus películas más conocidas, La Patota. Dirigida por Daniel, obviamente. ¿Vas a ir a ser? Sí, papá. ¿Por qué? Necesito trabajar. ¿Qué te falta? Es una necesidad de mi espíritu. Es un capricho. La manía de los jóvenes de ahora. Ser libre. Quiero ser algo, ser útil. ¿A quién? A los demás. A palabras. En el fondo no me es quien pretexto para seguir haciendo lo que te da la gana. ¿Y para qué? ¿Para demostrarme tu carácter? No, papá. Bien sabés que estudié por vocación. ¿Peor entonces? Y sí, puede que le suene familiar el nombre porque esta película hace relativamente poco tuvo un remake en 2015, protagonizado por Dolores Fonsi y dirigido por Santiago Mitre, que casualmente es el director de la película 1985. Señores jueces, nunca más. La patota muestra la vida de una profesora de instituto que un día es abusada sexualmente y agredida por un grupo de hombres. Fuerte, fuerte la consigna, lo sé. También le fue a la película que recorrió festivales por todo el mundo, hasta estuvo incluso en el Festival de Berlín, y fue aclamada sin parar por la denuncia social que hacía. Gracias a la patota y a Con gusto a rabia, que es otra película de denuncia social, es que Mirta se consagra como actriz de drama. Con esto podríamos decir que Mirta lo había logrado todo. Por eso fue así que después de 36 películas, sí, 36 películas, Mirta decide finalmente descansar un rato. Bien merecido, Mirta, bien merecido. Con los millones que había generado y su trascendencia, además de comprarse casas por toda la Argentina y quién sabe dónde más, Mirta desaparece de la escena por un par de años. Hasta en 1968. Hablemos de 1968 porque acá es el tercer breaking point de esta historia. En 1968 a Mirta la llaman para conducir un programa de TV. Alejandro Romay, la cabeza de Canal 9, le propone hacer algo de drama o algo de comedia al aire. Ella dice que no, porque ya se había sacado las ganas de hacer ficción nació un par de años atrás con su hermana en una serie llamada Carola y Carolina. Dos chicas listas y fáciles. Entonces, como contraoferta, le ofrecen hacer un programa de TV llamado Almorzando con las Estrellas. Almorzar solamente se realizaba en la ficción, en novelas y en películas. Pero si lo pensamos un poco, comer además de ser algo que hacemos por necesidad, también es algo que está atravesado a lo largo y a lo ancho por la cultura. Comer es cultural, comer es social, comer es todo. Pero comer, ¿qué tanto impacto puede tener eso en la televisión en vivo? Bueno, supongo que hay que probar, dijo Mirta y aceptó la oferta. Y a partir de ahí, Legrán no tuvo ni un respiro. Almorzando con las Estrellas Almorzando con las Estrellas justamente proponía almorzar con las Estrellas. Personalidades políticas y personas de cualquier otro ámbito que tuviera relevancia en la actualidad del país. Además, Mirta encabezaba la charla y eso daba bastante que hablar. O sea, ¿una mujer dirigiendo una charla en 1968? ¡Estamos todos locos! Dos años después, la chiqui era portada de las revistas de interés general más importantes del país y era considerada una de las mujeres más influyentes de Argentina. Y así como le pasa a las personas que reportan el noticiero diario, lo mismo le pasó a Mirta. Su vida pasó a segundo plano y lo único que pasó a importarle fue su profesión. Así yo no. Así no. De perfil allá no. No me gusta. Pero miren, che, hablé tanto que ya es 1983 y se recuperó la democracia. ¡Vamos! Argentina volvió a tener vida, a tener colores, a ser libre, como debe ser. Los temas que se hablaron en la mesa por aquel entonces eran por demás interesantes. O sea, imagínate, había libertad. Podíamos decir lo que quisiéramos. Por ejemplo, usó esta libertad para dedicarle un programa entero a la homosexualidad e invitar gente trans, travestis y psicólogos y gays y todo el colectivo con el fin de debatir el asunto. Bueno, pero está bien, no hay que discriminar. Yo soy católica, practicante y tengo un espíritu que, bueno, que pienso que hay que aceptar al ser humano como es, ¿no es cierto? Y entonces hay que ser un poco más amplio en la vida, ¿eh? En 1992, el programa se vio nominado con el premio Martín Fierro de Oro. Me pienso llevar uno, aunque sea. Y los almuerzos resultaron ganadores. Y todo seguía igual, todo seguía igual de bien. Hasta que en 1994... Quiero decirles que es el momento más duro que me toca vivir en toda mi carrera artística, en toda mi vida, esta vuelta a hacer este programa que queríamos tanto con Daniel, es sumamente doloroso. Hace hoy 15 días le estábamos dando cristiana sepultura a mi querido, a mi amado Daniel. Te pido disculpas. Yo voy a llorar seguramente. Pero el programa siguió y siguió. Y tal vez Mirta no notaba que la cantidad de trabajo que tenía hacía que estuviera cada vez más alejada de sus hijes. Se nota igual que con un trabajo no la alcanzaba, así que decidió tener dos. Mirta sacaba un nuevo programa llamado Mirta de Noche, que básicamente versaba de una cena uno a uno charlando. ¿Quién fue su primera entrevista? Se preguntarán. Bueno. Estoy muy emocionada que vamos a recibir al señor presidente de la república, al doctor Carlos Saúl Menem. Tres horas después. Mientras piensan en esto voy a comer un pedazo de torta, si me disculpan. ¡Ah, está muy buena! ¡Mukbang! ¿Llegará el verano? Yo ya llegué. Estoy practicando para cuando vaya a la mesa. Y todo era fiesta, pizza, champán y Martín fierros ganados. Hasta que llegó febrero de 1999. Un día antes del cumpleaños de Mirta, Danielito, su hijo, le contó que le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Y obviamente solo hubo tristeza y caos. Mirta y la relación con su hijo siempre dieron de qué hablar. Todo el mundo tenía una opinión al respecto, la mayoría siendo que Mirta siempre había querido esconder a su hijo por su inclinación sexual. De hecho, cuando su hijo murió, más de una persona señaló a Mirta por ser una mala madre. Pero como todo, hay dos versiones. La versión que más vende, que es la más adoptada por los medios, que dice que Mirta es homofóbica y mala madre. Y la otra versión, donde Mirta es una workaholic que ama su trabajo y que su hijo tal vez era bastante tímido y por eso no quería tener nada que ver con las cámaras. Pero que por fuera de todo el circo público, se querían mucho. Las dos versiones pueden ser reales. O ninguna puede ser real. Pueden haber incluso hasta más variantes. Pero si Daniel nunca confirmó nada. ¿Por qué deberíamos señalar a Mirta como si fuera un monstruo? Los últimos momentos de vida, Daniel los pasó en su casa, junto a su madre. Luego de dos difíciles meses, el 20 de abril a las 11.15, Daniel falleció. El perder un hijo es algo terrible. Nadie lo imagina. Yo quiero que sepan, se ha hablado tanto sobre mi hijo pobre, el que tenía un perfil tan bajo. Y yo quiero que sepan que mi hijo Daniel fue una persona maravillosa. Imaginate tener que explicarle a la gente de una forma que esté alineada con tu marca personal esto que le acaba de pasar a Mirta. Es muy difícil. Pero como siempre, el programa siguió. Hombre, ahora te voy a pegar un tiro. Y siguió. Está de boca hoy usted, está de azul y amarillo y oro. ¿De quién es usted? Yo. Sí. ¿De qué equipo, no? No iba a decir de qué equipo. Ah, de qué equipo me decía usted, si no lo iba a decir de usted. Y sigue hoy en día. Con el atentado que tuvo, que todos repudiamos acá, la mayoría de la argentina. Todos, no sé, porque aquí hay una media derecha que nos repudió mucho. Y obvio, tuvo momentos muy violentos. Canta una cancioncita más. ¡Ay, ya veo! ¿Quién tiró esto? Momentos que son muy desubicados, pero por los que después se disculpó. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico. En la actualidad, Le Grand es la única presentadora de televisión con 95 años, que sigue en el rubro. Y su programa, que tiene 46 temporadas, es el más extenso del mundo. Los Simpsons solo tienen 33. ¿Entendés? Obviamente que a veces puede ser un poco dinosaurio, pero no podemos negar que desde su plataforma, siempre le brindó a todas las voces un lugar. Como hace Feynman, que de paso hice un video sobre Feynman y lo pueden ir a ver también. Gracias. ¿Sos nazi vos? ¿Nazi? Sí. Mirta es una persona que está atravesada en cuerpo y alma por la industria de los medios. No creo que Mirta pueda percibirse por fuera de ellos y ellos sin ella tampoco. Adiós. Lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Prendete a la chiqui. Prendete al 3.